Realmente son cosas que no están en mis manos. Dicen que en la vida vivimos en el 90-10. Hay 90 cosas que sí están en nuestras manos y un 10% que no están en nuestras manos. Lo que sí creo es que hay que buscar alguna fórmula, alguna manera, de algo que a mí me ha llamado la atención. Lo que vivió Indio no se ha podido repetir. Y es la gran conjunción que hubo desde la cancha hacia la tribuna. Y de la tribuna hacia la cancha. Se hizo una unión impresionante. Sería, pienso yo, en aquellos momentos tan difíciles que vivía Juárez, que la gente iba al estadio y parecía que hacía del estadio Juárez su recinto de seguridad para estar divirtiéndose y ser feliz y olvidarse de muchas cosas que puede ser que se haya arraigado ahí. Pero yo sigo pensando, yo pienso en voz alta, pienso en lo que uno escucha o lee y lo que manifiesta la Federación Mexicana de Fútbol. Los equipos en el mundo, los países en el mundo, cada día, para hacer un mundial, hay países que van a hacer estadios nuevos. Los americanos también reforzan equipo. El estadio Azteca lo van a renovar un poco. El de Monterrey está impecable y el de Chile impecable. ¿Qué quiere decir con esto? Que hoy, más que nunca, en Ciudad Juárez se necesita de un estadio propio. Si hay acá, yo no estoy diciendo, no estoy hablando de culpas, que diga, es que la culpa la tiene. No, no, no. Que es necesario, ya sea para la gente de Bravo hoy, si no hay gente de Bravo y hay otra gente que ayuda y colabora y puede aportar para hacer un estadio, bienvenido. Yo creo que un estadio propio le va a dar lugar de pertenencia a un equipo profesional, íntegro, derecho, y que va a tener todas las comunidades, como están mencionando, en cada una de las plazas cuando se va a jugar en el fútbol. Profe, aquí en Juárez es cosa de todos los días comparar a sus indios con estos bravos. Yo creo que la gran pregunta, en su opinión, ¿Pueden estos bravos alcanzar esa mística de sus indios? Repito, hay situaciones que puedo transmitir, se lo decía Eduardo recién. Uno como entrenador habla de táctica y de estrategia y de término, pero también tiene que hablar de un entorno, el entorno del plantel, de las directivas, de los empleados, de los que trabajan, de los futbolistas, y toda la ciudad y todo, todo es importante. Pero hay algo que yo aprendí en aquel momento con el equipo de Indio. En cada uno de los momentos que fuimos pasando, el del primer torneo con los 19 puntos, y en el segundo de que estábamos, nos habían mentalizado para llegar a 22 puntos, decimos 22. Y era que cada partido nosotros tendríamos que marcar una línea. Nosotros siempre buscamos jugar haciendo presión, haciendo presión, haciendo presión, porque nosotros no podíamos quedarnos a esperar a ver qué hacía el rival y a ver cómo le sacábamos un punto. Nosotros fuimos a todas las canchas, hicimos presión tácticamente, jugamos encima del alco rival, a veces se daban las cosas, a veces no se daban. Fueron malas que se les dieron por el trabajo de los jugadores dentro del campo de juego. ¿Qué sucede en esa comparación? Es que todo va de la mano, digo yo ahora, además de la actitud y la actitud del futbolista, cuando alguien entra al campo de juego, en algún momento oportuno, tiene que haber contagio. Y el contagio puede ser de un gol inmediato el que entró, el contagio de una jugada personal o del equipo que se desahogó en un instante o un contagio de la tribuna porque vio entrar al jugador que más esperaba que entrara y cumplió con sus expectativas. El fútbol también es de contagio. Y el día que nosotros salimos adelante, hubo un gran contagio en distintos momentos de los diferentes futbolistas, como el de Javier Saavedra, el día que entré estoque, tiró Cirilo, despejó Cirilo, peinó Maggiore y el gol de Saavedra entre las piernas del campo. Entonces, el contagio y se consiguió eso. Yo creo que, creo que voy a ser reiterativo, el día que se pueda conseguir un estadio propio, yo creo que la historia de Bravo puede revertir lo que hasta ahora nosotros seguimos escuchando y nos emociona y nos hace sentir bien, pero todas las fechas y las épocas y las historias están para vencerse, para cumplirse como los grandes récords en diferentes disciplinas deportivas.